¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Un kilo de surtidos! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Muchas gracias! ¿Qué tal? ¡La cubra es la masiva! ¡Puesos son meses! ¡Pueritos! ¡Buche! ¡Buche! ¡Y surtida! ¡Bacamole, frijoles! ¡Todo! ¡Wow! ¡Un provechito! ¡Puro ataquear! ¿Qué tal Leo? ¿Sabes? Son de Michoacán, esos si pasan Son de Michoacán Muy ricas Sí, como son de Michoacán, yo puedo decir que se da menos sabor Sí, ricas Excelente Vamos a probar un taquito, yo le voy a echar de todo Le voy a echar un poquito maciza Un poquito escueritos Un poquito buche Guacamole Salsita Y ahora para la boquita Aprovechito 100% Michoacán Suavecitas Ricos, sabrositas Llegaron las gorditas Ahí pedimos unas gorditas Unas gorditas De charron Wow Bien surtidos Los panchas, muy recomendable El sabor muy, muy rico Esta gordita así pura Ahí pedimos sus charrones Wow Ahí viene para el charron, por favor ¿Cómo nos lo llevamos? Me agarró este, me gustó este, era Carnudo, es más chiquito Era este Wow Muy rico Este es el chicharrón, bien crujiente Muy grasita Crujientes Grasositos Riquísimos Solo falta el menudo Solo falta eso nomás Falta el menudo Tenemos agüita Carnitas Acompañante de guacamole, frijoles, gorditas, chicharrones, tortillas, chips, tortillas, carnitas, salsa, de todo Se mira muy rico Menudito Tratamos de pedir un poquito de todo para probar de todo Daniel A ver, preparalo con la cebollita Chilandrito Chilandrito Limoncito Un buen limoncito ¿Qué quieres? ¿Limón? Un limoncito Este no, el otro No tiene hueso Este Listo Un limoncito Eso Eso Y a disfrutar Listo para probar Eso, así se agarra un taco A ver Vamos a darle poquita de salsita A esta gordita Así A mí no me ha quedado fraccion Ni como así Mmm 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 Mira, puro coro Mmm 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 Calentísimo Ah, pero muy burrito No, no, no Delicioso Muy delicioso Este no es para mí Este es para el rey de la casa Vamos a probarlo Mmm Increíblemente rico Ya lo había probado Pero oficialmente voy a probarlo Miren los pedacitos Esto es lo que les puedes pasar Casi masticar Mmm Patita La verdad Tira Sabe un sabor muy consistente Música 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 Muy recomendamos aquí unos panchos En Rosalito Baja California ¿Qué te pareció la comida, niño? Muy rica, la verdad Está buena Está para venir otra vez, de seguro Sí Está rica ¿Qué te pareció? Bueno No, delicioso Le digo que no me sentí tan llena Pero ya cuando me paré Como que PAS Cayeron las carnitas Muy rico aquí Vámonos Los panchos Carrita de los panchos Muy recomendables Aquí en Rosalito Baja California Norte Sonido Un sonido Y Sonido Sonido